Los legisladores estadounidenses acordaron en enero evitar un alza de impuestos generalizada y autorizar temporariamente al gobierno a aumentar el techo de la deuda. Pero Estados Unidos afronta ahora recortes presupuestarios drásticos. El primero de marzo el presidente Barack Obama tuvo que aplicar medidas de austeridad por 85.000 millones de dólares ante la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para reducir el déficit. Estos recortes en la defensa y política interior podrían traducirse en un ejército menos preparado, dado que el presupuesto del Pentágono recibiría 46.000 millones de dólares menos, un presupuesto menor para la investigación médica y la educación. Pero no estaba previsto que estas medidas entraran en vigor algún día. Fueron aprobadas en 2011 cuando Estados Unidos había alcanzado el techo de su deuda y estaba al borde de la cesación de pagos. Su carácter extremo las convertía en herramientas para presionar al Congreso a hallar un acuerdo para reducir el déficit. Pero nada fue acordado y el déficit podría alcanzar el billón de dólares durante 2013.